Estamos en Food and Grill, hoy vamos a hacer una hamburguesa y estos son los ingredientes. Lo primero que hacemos es pues revolver los dos tipos de carne, hacemos una mezcla, recuerden echarle un poquito de sal a la carne molida, vamos a agregarle queso adentro de la torta, hacemos un pequeño huequito acá, ponemos un poquito de queso y luego la volvemos a cerrar. Pues esta me quedó un poco grande, esta es la mía, ¿ya vieron? Este es carbón de verdad, ojalá carbón, porque el humo es un ingrediente más de la hamburguesa, entonces vamos a ponerla a cocinar, escucharon, tiene que sonar así, esta es la mía. Quisiera hacerles una pregunta, ¿qué piensan del fogueo de ayer en España? Hoy que nos vamos a hacer una rica hamburguesa, vamos a hablar un poquito de fútbol, ya que la ocasión del día de ayer como hiciste el partido no fue muy bueno, pero es parte de la preparación y bueno, da un poco de pena, pero esperemos en Dios de que todo mejore, ¿verdad? Yo no sé, ayer yo vi gente que decía fuera machillo, yo eso no lo consigo, no sé qué opinan. Yo creo que no podemos seguir viviendo del recuerdo del mundial pasado, o sea, si bien es cierto hicimos un muy buen papel, bueno, hicimos como si fuera uno el que va a patear la bola, pero creo que es otra selección y claro, tampoco está para pedir la cabeza del machillo ahorita, pero si volvemos a ver todo lo que pasó con las convocatorias en este partido, comenzando por Dani Carvajal, a mi criterio, no debió haber sido el portero titular. ¿Qué tanta falta hace Ruiz? O sea, no podemos depender de Ruiz. Si no convoca otro 10 natural, como hay muchos, vamos a depender de Brian. Echenla ya a la parrilla. No, yo quiero ponerle más. ¿Ah? Más. Más grande. ¿Ya le puse qué? Ah, queso, más queso. O sea, me refiero yo, hay otro 10 que esté listo para selección a 8 meses del mundial. Sí, sí, claro, es que hay muy buenos jugadores, el problema es que si no se les da la oportunidad, ya a Dani Carvajal ayer se le dio la oportunidad. Para mí hubieron dos o tres goles que él pudo haber hecho más, tal vez no sea su día, y no quiero decir que no vaya a ir al mundial, pero Jay tiene una competencia muy fuerte como Leo, y como Patrick, ¿verdad? Ya sabemos que el número uno es Keilu. Sí, pero no es solamente el portero, también la decide. Creo que eso fue la defensa. Más, disculpa, yo creo que a mí se me va a salir. Está más grande la torta, pero no importa. No es que la torta es grande, es que el pan es pequeño. Muy bien. Pero bueno, entonces, ¿usted entiende la convocatoria de Dani? No. Yo tampoco. No, no, no. Me imagino que... A estas alturas, ¿para qué voy a probar otros nuevos? Yo trabajaría con lo que ya hay. No sé. Bueno, Dermar dice que sí. Que sí hay tiempo para probar nuevos elementos. ¿Verdad? Échale más que eso. Échale más que eso. Échale más. Ok. Me parece que va más por el hecho de que Dani juega ahora en España. En España. Y que por ese lado... Y que por ese lado... Sí. Pues esto es lo que necesitaba. Pero bueno, convocatorias o juegos como... Que se le cuenten que vamos a hacer para esa fruguesa, ¿verdad? No somos uno nosotros. Digo yo. ¿Por qué? ¿Qué? Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Además, yo no me como solo una. Ja, ja, ja. Solo para aclarar. Bueno, pero... Yo no desayuné hoy pensando en esto. Bueno, pero... Yo no desayuné hoy pensando en esto. No, no. 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 No, no.